¿Y cuál es el resultado? 60% de ineducación ocupacional de los jóvenes, es decir, que están trabajando en cualquier cosa menos en lo que han estudiado, y casi 80% de jóvenes en la informalidad. Ese es el drama del Perú, creo yo. Y otro problema es que están estudiando carreras que no tienen demanda laboral. Y hoy me encuentro con Jesús Baldeón, viceministro de promoción y capacitación laboral del Ministerio de Trabajo. El día de hoy vamos a conversar sobre una estadística bastante alarmante y preocupante, la cual menciona que 6 de cada 10 jóvenes estudió una carrera sin demanda. Esta es una cifra de la tasa de inadecuación ocupacional, que específicamente es del 66.5%, ¿no? Es decir, digamos, redondeando 7 de cada 10, ¿no? 7 de cada 10. ¿Qué significa la inadecuación ocupacional en términos sencillos? Que hay personas jóvenes que estudian una carrera, pero terminan laborando en otra actividad distinta para la que ellos han estudiado, ¿no? Nosotros estamos muy convencidos de que, por ejemplo, el capital humano es un elemento esencial para generar productividad en el Perú. Y nosotros tenemos un problema de productividad. Entonces, si nosotros queremos seguir creciendo, desarrollándonos como país, tenemos que apostar por el capital humano. El Estado, a través del Ministerio de Educación, concretamente el PMSU, publica el marco nacional de cualificaciones del PMSU. En 2023, el Estado nos está manifestando, nos está exponiendo, y seguimos con el problema de la baja calidad. Entonces, nos preguntamos, pero si al 2023 el Estado reconoce que seguimos con baja calidad, entonces, ¿cómo va el licenciamiento? ¿Cómo va la acreditación? ¿Cuál es el impacto, el desempeño que están dando? Y el mismo Estado, esto lo encuentran libremente en la Internet, nos dice que el problema de nuestro país es formar el capital humano. Adolecemos de un capital humano calificado que se requiere para el desarrollo sostenible y competitivo del país. Entonces, tal vez la educación está apuntando en otros horizontes, y no en lo que realmente necesita el país, que es capital humano, talento humano calificado para un desarrollo sostenible y competitivo. Entonces, como podemos vernos, hay algunos ajustes que se tienen que hacer más allá de los modelos de licenciamiento de acreditación. Y más allá de eso, está el sentido común, está el criterio de aquellas personas que podemos cuestionar. ¿Acaso hay una sola manera de formar talento humano? ¿Acaso se puede lograr calidad solamente por los modelos de licenciamiento de acreditación? Entonces, son cuestiones de fondo, ¿no? Que debemos nosotros asumir una posición de liderazgo, una posición de vanguardia. Cuando digo nosotros, me refiero a que a la clase docente, la clase universitaria, la élite que tiene un país.